La productora de Semáforo TV aclara que muchos de nuestros programas fueron grabados durante el verano, en febrero y marzo. En la actualidad respetamos todos los protocolos de COVID-19 propuestos por Salud de Río Colorado. Si querés compartir nuestros contenidos, comunicate con nosotros. Nos preparamos. Abrimos puertas. Caminamos juntos. Viajamos a un nuevo mundo. Llegamos a El Semáforo TV. Un lugar soñado para vos. En El Semáforo TV estamos con la compañía hoy de Mario y sus amigos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir a la casa a compartir. Bueno, preguntarles, no sé quién me va a contestar. Si Leo, Antonio, Mario, José. ¿Cómo nace este grupo, Mario y sus amigos? Mario y sus amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Mario y sus amigos. Nos conocimos con Mario siempre alzado por medio, eh, guitarreada, música, baile, baile familiar, digamos. Bueno, en eso nos conocimos con Mario y bueno, siempre nos encontrábamos en distintos lugares y bueno, de esa forma fue naciendo una amistad, una amistad y bueno. Después nos empezamos a encontrar otra vez, después de un tiempo nos encontramos otra vez en los fogones, eh, o arriba del escenario. Siempre nos cruzábamos, ¿entendés cómo andás? Siempre de hablar, de charlar, de compartir, de compartir y bueno. Y después llegó el momento de por ahí decirle, Mario, ¿qué tal si hacemos unos temas, eh? No, no, a ver qué sale con el bandoneón y el violín, a ver qué... Y me dijo, sí, dale, al toque, ahí no va, tenía una fecha. Mario es sí, eh. Y bueno, y así arrancamos, eh, arrancamos ahí a practicar un poco y después, bueno, vimos que nos gustó, cómo iba quedando todo y bueno, Mario, por ahí, la música que él hace es más bien, es otro estilo, otro... Y bailable y así, pero... Claro, es muy bailable lo de él y lo mío por ahí es muy folclore, así que bueno, de esa forma, pero bueno. Tratarán de engancharse y buscarle un medio ahí para compartir. Un medio buscamos y bueno, sí, y ahí arrancamos con Mario y bueno, donde después lo invitamos a Antonio, porque también en algún, o sea, nos hemos cruzado en otro escenario. En peñas, en reuniones, en guitarrías. Sí, sí, sí. En las peñas por ahí. Así que bueno, también, sí, dale, vamos, de una, eh, asado por medio, juntado ahí, y dale, y dale, y bueno. Y Leo, vos particularmente, ¿hace cuánto que estás con la música? Siempre, me imagino, pero que tocas el violín, que no abunda en Riego, Colorado, gente que toque el violín. ¿Hace cuánto que estás? Yo, eh, bueno, que empecé a agarrar el violín hace diez años más o menos. ¿Diez años? Hace mucho. Lo agarré ahora de grande. Un buen desafío. Sí, pero bueno, acá no tenemos un profesor para ir a estudiar o tomar clases, es muy, es difícil, por los costos, por el tiempo. Sí, por la actividad laboral, etc. Exactamente, cuando uno ya es grande, por ahí tenés otros compromisos, y bueno, así, así que bueno, más bien de oído. Autodidacta. Sí, 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 todo de oído, nomás, no, sí, si bien de chico siempre me gustó escuchar el sonido del violín, eh, por ahí, bueno. El toque característico que le da el folclore. Claro, yo vengo de Santiago del Estero, eh, de Villa Tamisqui, pueblito donde hay cantidad de… El rally. Sí, sí, también el rally, don Sixto Palavecino, que tocaba el violín. Montones. Entonces, bueno, venimos de ese lugar. De esa cuna. Claro, donde se habla y se canta en Kichua también. Y bueno, ya de chico ya venía mamando lo que es el folclore, siempre. Y bueno, después la guitarreada familiar en los campos, nosotros vivimos en el campo, entonces, bueno, era, joda, fiesta, ¿entendés? Así que bueno. De las lindas, de esas que duran, y guitarrías que se comparten con la familia. Nunca falta un tío de decir, vamos, cambiamos un ternero y listo, y después, meto a prender el puete y guitarreada y dale que dale, ¿entendés? Claro, y luego ven a los vecinos donde escuchaban ruidos del bombo, ¿entendés? Se van arrimando seguidos. El bombo suena leguas y leguas, por eso le ponen bombo leguero, ¿entendés? Entonces la gente ya sabía, ¿no? Más o menos, se escuchaba el bombo, listo, hay música, hay joda, digamos. Hay humo, hay eso. Voy a ir dando la vuelta. Antonio, en su caso, ¿cómo? Y en mi caso, siempre, en casa, siempre veía guitarra. Me acuerdo más o menos de que yo he tenido unos ocho años, y de ahí era el dishokey de la familia. En aquellos años, hace unos cuantos, se usaba la vitrola, que se le daba cuerdas, y eran unos discos impresionantes de grande. Entonces, con eso, ahí me empezó a llamar la atención a la música. ¿Y los instrumentos? Y mi abuelo era el que tocaba la guitarra. Tenía un compañero que tocaba la verdulera, la acordeón verdulera, no a la verdulera que vende verduras. Declaramos por la duda. Sí, me pegamos. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ellos eran un grupo de baile para el barrio. Ellos dormían. ¿Usted dónde vivía? Yo nací en Villa Regina, y mis familiares, casi todos están ahí en Villa Regina. Son primos, tíos, y bueno, mis abuelos, que ya no existen, pero están ahí en Regina. Y de ahí nace la música conmigo. Empecé a aprender a tocar la guitarra, porque mi papá también tocaba guitarra, de oído, todo de oído. Y mi abuelo también, todo de oído, con el otro hombre que tocaba la acordeón, la verdulera. Y bueno, esos eran los bailes que se armaban, pero cuando se cansaban ellos me ponían a mí desde choque. Con la vitrola. Con la vitrola. Entonces, dale, 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 ¿viste? El vitrolero, hasta que se dormía, calculá, siete, ocho años, hasta que se dormía, eran las dos de la mañana, y yo metía el cuerpo. Y yo que se dormía, y le derraba a su mano y le daba. Y por ahí me pegaba negrito, y dice, más rápido, más rápido. Claro. Ahí es la historia de la música. ¿Y en Río Colorado hace cuánto que está? No, en Río Colorado hace muchos años, del año 68, me crié acá, porque yo vine a los 12 años, con mi papá, mi familia. Me crié acá, terminé la escuela primaria acá, en Colonia Rey, la escuelita. La 12. La 212. Así que, de paso, le mando un saludo ahí a la señora Rodríguez, Alicia Rodríguez, que fue una de mis maestras. Así que, muy agradecido por la educación que nos dieron, y gracias a Dios, hoy estamos como estamos. Bueno, y en tu caso? En mi caso? Vos tenés una trayectoria ya. Yo vengo por parte de él, porque estoy con mi viejo, y bueno. También, en ese momento, cuando empecé con, tocaba la guitarra él, y bueno, de a poco fui mamando un poco también la música. Después, más o menos a los 14, 15 años, había una banda que se llamaba Grupo Esmeralda, y siempre andábamos ahí entre, entre, en el club, estaba en el club Guillamitra. ¿Emeralda con quién, quiénes estaban? En ese momento estaba Hugo Berti, Marcelo. Marcelo Dorado, estaba Hugo Heredia, Cacho Centeno, que era bajista. Y yo me acuerdo que lo miraba Cacho, y verlo tocar el bajo, era como un ídolo. Y verlo tocar en la batería a Hugo Heredia también, me llamaba mucha la atención, porque tocaba cruzado, él tocaba, tenía su manera de tocar, tocaba para allá con Zapite, y para este lado hacía unas tumbadoras. Entonces era asombroso verlo, el ritmo que hacía. Y bueno, sí, también fui, iba a los bailes, iba a ver qué lo, en ese momento lo que pasaba, ¿no? Y bueno, y un día me invitaron ellos a ser integrante de la banda, con un güiro, y tenía otro amigo que iba con nosotros también ahí, que vivía ahí nomás cerca del club. ¿Del club, cuando decís club Guillamitra? Club Guillamitra. Vivía ahí cerca, entonces la abuela de él tenía la llave del club, y bueno, nosotros íbamos como a la mesa, y mientras venía la banda, probaba sonido, y bueno, estábamos ahí metidos, hasta que un día nos invitaron, me dijeron, dice, no quieren estar a ser parte de mi cosa, porque nos veían entusiasmados, y bueno, y ahí arranqué con eso, arranqué con la banda, estaba con la banda, estaba, bueno, en los ensayos y todas esas cosas, y después, bueno, después, entre la banda esa, surgió que estaba Mauro Gerenti, que hacía folclore, y también iba, andaba, hubo Berti, andaba con él, que tocaba con él, y así que me invitaron para, si no quería tocar la batería, folclore, viste. Y bueno, así que agarré, sí, me entusiasmaba, viste, también tocar la batería, así que bueno, empecé a tocar la batería, Mauro me enseñaba unos acordes de batería, eso, para ver cómo era folclore, porque no había tocado yo folclore. Así que bueno, empecé a tocar la batería, folclore, y anduvimos un par de viajes con Mauro, tocando, anduvimos por La Pampa, fuimos a Montehermoso, Maquinchao, de esos lugares y, sí, unos corderos espectaculares. Sí, Maquinchao, los menucos, toda esa zona, mejor corderos, guanchetas, todo eso. Bueno, entonces arrancaste con batería primero. Yo arranqué tocando la batería primero, sí, y después, bueno, Lugo me decía, Lugo Berti, porque, dice, ¿por qué no te animás a aprender a tocar el bajo? Y, sí, como ni más, me gustaba toda la música, ¿viste? Sí, como no. Y, bueno, me pasó a unos acordes, no tenía bajo, porque, bueno, el sistema económico no daba para comprar el instrumento. El sueño de cualquier que está en el curso, querer tener el instrumento, tener todo, ¿cierto? Querer practicar, vos sos pibe, tenés 17 años, 16, 17 años, y querés tener los instrumentos. Qué importante eso, ¿eh? Lo económico no daba. Hoy en día tengo, tengo un bajo, tengo una batería, tengo una cosa, ¿viste? Están ahí en la casa, porque tengo, mis hijos también están haciendo, hacen música. Pero, está, está todo, ¿viste? Viste, va a decir, no quiere que le falte nada. Y, bueno, empecé ahí con Mauro y se fue el clore, después, bueno, de a poco, siguiendo ahí de eso, estuvo con otro grupo, tocando, que eran dos Molinas. No sé si lo he escuchado. Eso fue mucho tiempo. Eso fue después, mucho después. Pero, ¿estuviste mucho tiempo ahí o no con ellos? Sí, con... Yo te he visto. Con... Con... Sí, estuve con... Bueno, con Hugo, eso. Después, después pasé a tocar cuando, con Marcelo Obrado. Marcelo Obrado tenía, en ese tiempo tenía Arena Roja. Yo, para mí, Marcelo Obrado era mi ídolo. Porque lo veía desde chico cuando cantaba arriba del escenario y las cosas que hacía cantando, ¿viste? Claro. Y estar con él, que él me llame a tocar ahí a la banda de él, y para mí era un orgullo. Me sentía re halagado, ¿viste? Bueno, así que fui primero a tocar batería, con él estuve tocando la batería, estuve tocando un montón de tiempo, como tres, tres, cuatro años. Y, bueno, después, ¿viste? En circunstancia de la vida se terminan las bandas, se terminó la banda esa y me vieron los chicos estos de Molina, que precisaban un bajista en ese momento, así que, bueno, fui a probar con ellos y, con ellos, bueno, tuve la oportunidad de conocer varios lugares, conocí toda la zona sur, y Mendoza, Las Pampas, así es, mucho más trayecto. Y, bueno, ¿viste cómo es? Nadie profeta en su tierra. Yo de Potocas acá, y sí, soy el amigo, el plomero, el que anda, el gozo, bueno, pero cuando salía con ellos, íbamos a los semejantes escenarios y que tenías que entrar por un lugar donde entraba y tenía custodia, porque estaba con custodia, y no, no, viene, viene, la ropa, ya cambiaba la ropa, porque tenía una vestimenta, y subía arriba del escenario, ¿viste? Y hubiese de grande cantidad de gente, era una adrenalina que yo no había vivido nunca, ¿viste? Así que, bueno, y termina, bueno, estuve con ellos, tuve 3, 4 años, que eran, salíamos fin de semana por medio, o cada un mes, después de hacer el viaje, qué sé yo, ir a Malargue, Bardas Blanca, que es Mendoza, San Rafael, viste que está, qué sé yo, tenés ahí, Esquel, estaba por ahí cerca, no, Esquel no, estoy grabando la cosa. Sí, sí, por todos los lugares que le han tocado viajar, bueno, y viajar 22 horas en una partner y sentado para llegar a tocar, y te subía arriba, subía arriba del escenario y tocás 45 minutos, y vos capaz que tocas media hora, y tenés 22 horas de viaje, y tocás 45 minutos, y tenés que volverte después para tu casa, y tenés otras 22 horas de viaje. Esa pasa más que nada por la pasión que uno tiene, por la música. Y vos venís viajando, viste, y vos decís, bueno, pero en ese momento, cuando te das cuenta, la cantidad de gente que se alegra, porque hay gente que vos decís, y te van a ver a vos, entonces, bueno, es una experiencia... Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo de la música. Y yo, Don Atahualpa Yupanqui, decía unas palabras textuales que dice, la música, a él lo hacía feliz, a él lo hacía feliz, pero también esa felicidad, él la transmitía a la gente, a la gente que tenía enfrente, esa felicidad de la música. Claro, porque la música en sí es importante, en lo que le puede generar a la persona que está yendo y escuchando, por ahí uno no sabe en qué momento está y poder alegrar a una persona mediante la música, la verdad que es... Sí, los recuerdos, los recuerdos de cada persona. Claro, y además uno está haciendo una actividad en su casa o lo que sea, y lo primero que hace es poner la radio. Para todo, es una excusa, ¿no? Para limpiar, para cocinar, para todo está la música. Vamos a ir a un corte en el semáforo y cuando volvamos vamos a seguir con la experiencia de Mario y vamos a seguir hablando sobre, bueno, Mario y sus amigos, este grupo de nuestra comarca que, bueno, viene haciendo música y seguramente van a poder compartir su música acá en el semáforo. Nos vemos luego. Ramón Minieri nos dio estos libros, la auditoría propia, para que ustedes se los lleven a casa. Si querés participar del sorteo, mandanos una imagen por WhatsApp al número 2931-4131-82 con la imagen tuya viendo el semáforo TV. Estamos en el rincón del músico rodeado de gran cantidad de instrumentos y productos a partir de este jueves y todos los jueves va a ser parte del semáforo TV, pero le damos entonces la bienvenida a Daniel Holgado que nos va a estar presentando todos sus productos en el semáforo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, hoy vamos a hablar de los ukeleles. El ukelele es un instrumento que se ha puesto de moda últimamente, pero es un instrumento de muy larga data, sobre todo en la zona de Hawái. Hay esas tribus que se usan en este tipo de instrumentos hace muchos años. Pero quizás muchos no sepan que existen varios tipos de ukeleles. El más común, el que usan todos o el que ven normalmente en los videos, es el ukelele soprano. Es el más chiquitito del grupo, por lo tanto tiene un sonido bastante agudo. Por supuesto tiene una afinación totalmente diferente a la de la guitarra, pero de todos modos se pueden armar cualquier tipo de tonalidades y se puede interpretar cualquier tema con él. El tamaño intermedio sería el ukelele tenor. Este tiene la particularidad que afina como las primeras cuatro cuerdas de la guitarra. Entonces, para aquellos que están acostumbrados a tocar la guitarra y hacer los tonos en la guitarra, este ukelele es mucho más fácil, porque simplemente es hacer los tonos como están acostumbrados a hacerlo, pero sin las dos cuerdas de arriba. Por supuesto el sonido es mucho más grave que el ukelele tenor. Y por último tenemos el ukelele baríctono. Este es el más grande de todos, como ustedes verán, es el más grave también, tiene una afinación distinta al tenor. Y se puede lograr canciones más del tipo del cuatro venezolano o el cuatro cubano, se puede hacer ese tipo de ritmo. Con cualquiera de los tres instrumentos se puede interpretar cualquier tema, pero por ahí hay veces que uno es más afín a determinados ritmos que otro. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y así nos despedimos de este bloque. Ya sabes, si sos músico, date una vuelta por el rincón del músico y busca lo que necesitas. Adoptar una mascota es una responsabilidad muy grande. Será parte de la familia toda su vida. Debemos cuidarle y darle mucho amor. A nuestra mascota no puede faltarle agua ni alimento. Debe tener un buen lugar para dormir. También es necesario que visite el veterinario cuando se enferma o para ponerle sus vacunas y desparasitarlo. A los seis meses debemos castrarla. De esta manera evitamos crías no deseadas, enfermedades y animales abandonados. Nuestras mascotas son nuestra familia. Cuidémoslas, cuidémonos. Es un consejo de la Patrulla Protectora. Es un consejo de la Patrullaля a la futura. Nosotros, o sea, les aves innanzitmente. No, no, no. Es un consejo de la Patrulla. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, buenas noches. Bueno, yo nací en la localidad de Garrobo, provincia de Buenos Aires. Y la música, yo creo que ya nací con la música porque mi papá era bandañonista, tocaba la guitarra también. Mis tíos, bandañonistas, todo. Y les gustaba mucho bailar. Y hacían fiestas. Viste que antes se hacían fiestas familiar en cualquier lado. Del patio adentro, llovía, no llovía. Siempre había fiestas. Y bueno, a mí me gustaban mucho las coordenas de piano. Me gustaban más las coordenas de piano que cualquier otro instrumento. Pero mi viejo, como era bandañonista, aprendí. O sea, bandañonista. ¿El bandañón o el bandañón? El bandañón o el bandañón. Así que bueno, empecé. Tendría 8 o 9 años. Estudié 2 años. Pero después también, como en la situación económica, no te da, viste. Así que, que una cosa, que otra, que por ahí tenés que empezar a trabajar de chiquito. Mi viejo era ferroviario. Éramos 8 hermanos. Y no te da para seguir en la música. Y bueno, pero después íbamos mucho a Chapalcó, como te contaba recién hace un rato. Y ahí empecé a tocar. Viste que antes se hacían cantinas de chapas, iba todo. En el verano. ¿Chapalcó? Vamos a pescar, digo. ¿En ese tiempo Chapalcó? No, ese Chapalcó era... No había pescado en ese tiempo. Era para disfrutar el verano. Y bueno, ahí tocaba solo siempre. Porque no había otro músico, ¿verdad? Y yo aprendí de mi viejo, de mi tío. Lo que más aprendí fue de mi tío. Porque él sí era músico, músico. Y bueno, se hacían esos bailes grandes. Y después ya me vine a trabajar a Subategui, al Ferrocarril. Ya tenía 20 años. Y después ahí también tenía el club de Subategui. Me imagino, ahí en el Ferrocarril. Juntay. Toda la noche. Toda la noche. Alguien que toque el bandoneón, decías vos. Y yo digo que era vos. Alguno que toque el bandoneón, le andaba la mano. Bueno, y ahí 20 años, empezaste a trabajar en Subategui. Y bueno, siempre con la música. Después salíamos también a los campos. Venía uno del campo a pasar la noche ahí. Y el otro día, o los dos o tres días, yo me venía a invitar para ir a comer un asado. Y ya salíamos con el bandoneón a cuesta. Siempre con el bandoneón a cuesta. O sea, antes estaba mucho eso. De que venía gente del campo. Sí, sí, sí. Que invitaba a comer un asado. Y por ahí salía. Sí, digamos. Una fiesta. Sí, sí. Una fiesta. Y bueno, pues cuando me vine. Yo en el 84, yo me vine para acá, para el río Corolano. Y en el 92 ya me retiré del ferrocarril. Y me junté, primero que me junté fue con Carnichelli. Omar Jauregui. Que falleció por... Lugo Elti. Omar, gran músico. Omar, sí. Tocó el escuadrón muy lindo. José Chuyquepán también. Chuyquepán. Sí. Y íbamos a tocar a Garroba, a Cuchillocó. También anduvimos haciendo un grupito así. Muy lindo, la verdad que... Muy lindo. Y bueno, después de un tiempo, nos encontré a Leo. Nos juntamos a Leo, un sobrín, un primo de Sebastián. Y ahí empezamos. Y bueno, yo siempre tocaba pasar doble, fostro, tango, milonga. Pero ellos chicos me hicieron para el folclore. No es lo mismo, ¿viste? Pero otra faceta. Sí, sí, sí. Bueno, qué importante lo de seguir aprendiendo, seguir buscando, ¿no? Sí, sí. Creo que más o menos sale a nosotros, que ya la gente nos ha escuchado bastante acá en Río Colorado. Y bueno, después con Antonio, José. Somos un lindo grupo que, gracias a Dios, hace cuatro años más o menos que estamos tocando juntos. Y muy buenas compañías, muy buenas compañías. ¿Y cómo es eso de los ensayos? O sea, ¿dónde es ensayo? Porque ya me dijiste, Leo, que se juntan, se comen algo obligadamente, esa parte. Los ensayos cómo hacen, ensayan juntos, por ahí. Ensayamos juntos, sí. En verano lo hacemos en el patio de mi casa, ¿no? No, allá en el pasillo. Claro, prendemos el hornito de barro, ¿no? Bueno, siempre tiramos algo y mientras vamos ensayando. Y bueno, en invierno, por ahí, nos vamos a ensayar a la casa de Antonio. Nos juntamos ahí. Hacemos bochinche lejos porque acá en el pueblo, para que no se escuchen. Para que no reten. Yo vivo en las casas de allá, en la zona de las quintas. No, pero ahora por el tema de la cuarentena, hacía rato que no. Sí, no, ahora sí, allá tres meses. Claro, no, pero esto es cuestión de protocolos. Claro. No podían juntarse. No, no. Bueno, y que han compartido ya escenario, me imagino que en cuatro años, les han tocado acá en Río Colorado, en distintos lugares. ¿Qué experiencias han tenido? No, las experiencias son, para nosotros, son buenísimas. Creo que ellos también comparten porque nos hemos emocionado bastante en algunas presentaciones que hemos tenido. Y acá, mi hijo capaz que por ahí, él ha estado mucho más con la música, mucho más tiempo. Nosotros, de estos cuatro años, ha sido muy bueno para nosotros porque el tema de subir a los escenarios, hemos estado en todos los clubes, prácticamente acá en Río Colorado, en las escuelitas, colaborando con las escuelitas. Y lo máximo, por ejemplo, era el sueño de llegar a la fiesta de Río Colorado. Ahora, tuvimos esa suerte que la gente de Cultura nos invitaron, invitaron a Leo, invitaron a Mario, y pudimos presenciar ahí... Qué lindo, ¿no? Eso del escenario... Eso, tanta cantidad de gente con ese sonido que para nosotros es espectacular, un sonido que nunca habíamos tenido. No, fue un sueño, eso de estar ahí en la fiesta de Río Colorado. Creo que ustedes... Mario, ¿eso cuándo fue? ¿Hace cuántos años más o menos? No, eso fue el año pasado. ¿El año pasado? Este año no, el año pasado. El año 2018 y 2019. Y 2019, los dos años juntos. Qué bueno eso de cumplir un sueño tan importante, ¿no? A su edad. Para nosotros, creo que ellos comparten esa emoción que uno siente, ¿no? Cuando está ahí arriba del escenario. Y con tanta cantidad de gente que te aplaude. Y bueno, muy agradecido a todo Río Colorado y a toda la fiesta que nos... A Cultura que nos hayan invitado. ¿Cómo es eso de revalorizar lo nuestro? Las tradiciones. Porque hoy, por ahí, hay muchas variedades de música. Por ahí, en tu caso, José, has pasado por distintos tipos. Pero, ¿cómo es eso? Por ahí, Leo, Mario, Antonio y José también, ¿no? Pero, eso de volver a reflotar las tradiciones. Yo, particularmente, he visto por ahí cuando se llama Penny. Y eso de siempre estar aportando. ¿Qué se siente en esa lucha de seguir con esa música? El que la tiene más, Coso, fue... El Leo. Porque él viene mamando de Santiago. Entonces, lo que nosotros reflejamos en él, el folclore. Vengo bien del folclore, del campo, del patio de tierra, ¿entendés? De tocar ahí, de ver a los vecinos que tocan. Que, qué sé yo, se ponen a tocar, o sea, sin de merecer a nadie, ¿no? Te tocan un bandoneón y capaz que te tocan, ¿entendés? Te tocan la guitarra y, bueno, te va a tocar como el negro Ferreira, ¿entendés? Y son gente que nunca han estudiado, ¿entendés? Nunca fueron a un conservatorio. Simplemente aprendieron, no sé, porque Dios le dio un don. Pero, sí, en cada casa está lleno de instrumentos, ¿entendés? Así que, bueno, mucho bandoneón, mucha guitarra. Bandoneón, violín y eso. Sí, eso ya uno lo lleva adentro. Lo hacen con un violín o el bandoneón abajo del brazo. Y es re lindo, es re lindo eso, que haya chicos jóvenes, que uno los ve. Nosotros en el patio de la casa de él, por ejemplo, chicos jóvenes, muy jóvenes, bailando folclore, que no se ve mucho. Pero él ahí en el patio de tierra, como él dice, en la casa de él, ahí se ven los chicos que le gusta. Y eso es muy lindo y más grato para nosotros. Y en la actualidad, ¿qué desafíos tienen? ¿Qué les gustaría lograr? ¿Qué proyectos? Tocar. Sí, eso, nosotros. Es verdad. Nosotros, la verdad que, como estamos hasta ahora, hemos cumplido el objetivo y, bueno, yo porque soy el más viejito del grupo. Ah, te hizo cargo. Pero, bueno, sí. No, pero es lindo contarnos, cooperar con las escuelas. Qué importante, ¿no? Cómo vos ves lo que uno da en la vida, ¿no? Colaborar con las escuelas y de golpe estar en un escenario como el de la escuela. Sí, sí. El pueblo. Esas cosas de la vida, ¿no? Esos agradecimientos. Sí, porque después vos te ves en una grabación y vos estás ahí y te ves ahí arriba y vos decís, o sea, es un sueño verte ahí arriba. En mi caso, ¿viste? Porque vos decís, qué lindo, qué bárbaro. Y en las redes sociales te ven en todo el mundo. Sí, eso también es importante. Por eso es lo que yo decía de Don Atabal Pajopanqui, que la alegría que vos sentís es transmitírsela a la gente. Y eso es lo bueno que nosotros hemos tenido, que la gente hemos recibido aplausos por hacer la música que hacemos. El elogio más grande. El mejor pago. A mí lo que más me llegó fue una fiesta que se hizo en Buena Parada, de los Siete Bandoñones. No sé si vos escuchaste. ¿Con quiénes eran? ¿Eso hace mucho? ¿Hace poco? Sí, hace mucho. ¿Cuánto era más o menos? Más de diez años, ¿no? Más de diez años. Sí, más de diez años. Sí, sí. Y bueno, no te voy a nombrar todos. Me olvido de alguno, pero era Pai, Facho Ruiz, Tito Malvo, Chicato Rauta, Elizondo. Bueno, estaba yo. Faltaba uno cuando entiendas. Me faltaba otro, una vez que me había olvidado. Bueno, no me voy a acordar en este momento, pero éramos. Ocho Bandoñones. Claro. Siempre hubo buena música. Sí, muy linda, muy linda. Estaba el club ese, el salón ese, pero no cabía más nadie. Más nadie. Es grande encima, ¿eh? Bueno, para... Sí, es grande. Más de mil personas había. Sí, más de mil personas. Y eso me llenó. La verdad que tocando con esa gente, que eran músicos, músicos. Porque los que nombré... Músicos estudiados. Y su influencia musical, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes les gustan? Puede ser que varíe entre ustedes, pero vamos a preguntarle a José primero. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Yo la verdad que, o sea, folclore, escucho folclore, escucho cumbia. Que, en realidad, más o menos que fue lo que fue mamando. He estado en una banda de rock que estaba Walter Anduelo. También me he invitado varias veces a tocar porque necesitaba ese, no. Y se venía a acompañar a ese conocido. Y sí, estuve haciendo un poco de rock porque me llamaban a decir, bueno, a ver cómo, qué diferencia tiene. O sea, son metas que por ahí, bueno, se ponen. Pero, bueno, son distintos géneros. Entonces, siempre me llamaban los chicos más de, por ejemplo, de más de la cumia, de folclore. Y, bueno, así que estaban cosas después con Mario, cuando toca Mario. Yo, por ejemplo, cuando estaba con Hugo Berti, que estaba también Cheo, que es Hugo Berti, de un grupo que se llamaba Fusión, que también ellos me hicieron parte de mí. En ese momento me dijeron, bueno, vos no tenés que tocar, te vamos a poner a cantar. Dicen, vas a tener que cantar. Lo hace que va un año parado frente a un escenario, adelante de gente. A cantar. A cantar. En ese momento estaba el turco Fortunato, que agarraba y dice, yo te tengo fe, yo te tengo fe. Me decía, en el caer en el club independiente, yo te tengo fe. Dice, lo único que te pido es que te venga bien prolijo, bien cambiado. Así que, bueno, en ese momento, viste, también la primera vez, la adrenalina. ¿Qué me pongo, viste? Porque así que de un lado un pantalón de vestir, una camisa, un chaleco con brillo, con todo. Y, imagínate que era, cuando me subía arriba del escenario, era Pocho a la Pantera. ¿Cortaba la cadena? Sí, cortaba la cadena, sí. Y cuando me dio, me acuerdo que me vio el turco y dije, no lo puedo creer. Dice, no, la verdad que me sorprendiste. Bueno, arriba del escenario a cantar, también. Habían otras bandas, Hugo tocaba la guitarra, la guitarra, teclado, batería. Bueno, había una banda que se había armado así más o menos, el Cheuque. Y así que iba a tocar el gozo y a cantar. Y, imagínate, era como cuando cantabas vos hace un rato. Desde la adrenalina, los nervios, cuando subía a cantar ahí. Yo cantaba, bailaba, saltaba, hacía cualquier cosa para que la gente... ¡Guau! Viste, espectacular. Bueno, la primera meta la había pasado. Así que, y bueno, ya seguí con eso, viste, con el tema de la cumbia. Y bueno, después, con la parte de foieclore, bueno, venía con la parte de Mauro. Pero que, o sea, de batería y tenía un poco, era un poco parecido. El foieclore, la batería, aún bajo, era parecido. Así que, bueno, y después, cuando terminé con los chicos estos de Molina, el gozo, me dice, estaban armándose ellos, el grupo. Y yo venía tocando con, en ese momento, por ahí me sabían llamar los chicos, Efecto 4, se habían estado. Efecto 4. Y por ahí me agarraban y, bueno, estaban ahí, que no sabían qué hacer, que me llamaban, que no. Y bueno, en ese interín, se armaron ellos. Y así que mi viejo me dice, ¿por qué nos acompañás? Y dice, con el bajo, no sé. Así que, bueno. Y dice, a vuelta nos juntamos, nos juntamos con eso, con María, con el bandoneón, yo con el bajo. Y bueno, yo con la banda de Luz, tocaba Paso Doble, Fostro, viste, porque en la arrancada del baile era Paso Doble, Fostro, para la gente grande. Y después, entre medio, le metía un poco de cuarteta, un poco de cumbia. Así que, bueno, yo el Fostro, el Paso Doble, todos esos ritmos lo tenía grabadísimo. Y nos juntamos con Mario, Mario se puso a tocar, tocó un Paso Doble, Fostro, y el bajo este estaba así que cenó, es espectacular, como salía todo. Y después, bueno, después fuimos un poco, che, y el debo, vamos a hacer folclore, y vamos a hacer una chacarera, y vamos a hacer una zambia, y vamos, y bueno, y ya empezaron a practicar, a juntar, y se armó, viste. Y se armó lindo porque, bueno, igual habían otros también muchachos que estaban con nosotros. Sí, teníamos otros compañeros, hemos tenido otros compañeros, pero ahí para ensayar y eso, que de paso le damos un gran saludo ahí a Medillán, que siempre ha estado con nosotros, y a Modesto Reyes también, que también nos ha acompañado. Sí, tenemos recuerdos lindos. Tenemos lindos recuerdos y varias anécdotas, así que... Algunas se pueden contar y algunas no. Cuando ellos vean esto, bueno, es un gran saludo para ellos también, porque han colaborado con nosotros, ellos también, con la música. Y Leo, vos, ¿qué te gusta escuchar? Principalmente folclore, pero dentro de folclore... No, no, no. Todo. Completo. Sí, sí, sí. No, soy más del folclore. Sí. Puedo escuchar por ahí otro género de música, me gusta todo tipo de música, ¿entendés? Pero más, o sea, me inclino al folclore, sí. ¿Antonio, usted? No, yo, la música, toda me gusta la música. Puedo escuchar cualquier tipo de música que me gusta, me encanta la música. Pero amo el folclore. El folclore, eso lo llevo desde nacimiento, y lo amo al folclore, y es lo que siempre voy a... Si lo tengo que seguir haciendo, voy a seguir cantando o tocando folclore, porque es lo que amo. Pero escuchar toda la música me encanta. Me encanta. Bueno, en el semáforo vamos a ir a un corte. Se van a quedar escuchando seguramente la música de Mario y sus amigos, que tan gentilmente vinieron a compartir con nosotros. Así que, bueno, quédense ahí, que enseguida seguimos con más música, y en este caso con Mario y sus amigos, a quien agradezco muchísimo por su presencia y su generosidad, y bueno, por contarnos todas estas cosas. No, agradecidos somos nosotros por habernos dado este espacio, y, o sea, te vamos a agradecer siempre. Bueno, saludamos a la gente, nos vemos en un ratito, seguimos con más música, Mario y sus amigos, en un grupo de la comarca, folclore, bueno, sin más palabras, nos vemos luego. Ramón Minieri nos dio estos libros, la auditoría propia, para que ustedes se lo lleven a casa. Si querés participar del sorteo, mandanos una imagen por WhatsApp al número 2931-413182, con la imagen tuya viendo el semáforo TV. ¡Suscríbete al canal! 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 En relación a la educación, y a los métodos históricos, es como que siempre, a ver si usted me puede dar su opinión en relación a esto, es como que siempre se formó a la persona para, desde la época normalizadora desde la industria siempre hubo una formación para yo creo que no sé cuál es su opinión personal pero creo que esto ahora es como que se está en cierta forma flexibilizando hay gente que ya se va a estudiar arte, música con el objetivo de decir yo quiero vivir y hablar, muchos jóvenes mucha gente que vuelva al pueblo con esa fortaleza, decir bueno esto es lo que yo quiero para vivir sí, en otro tiempo decir bueno yo quiero ser poeta y manifestarme a los demás como poeta no será rarito pero realmente me trató con mucho respeto la sociedad de Río Colorado como pretendiente escritor y a poeta sobre todo hasta por ahí escucho comentarios que me llama la atención esta buena disposición sí, y esto claro hemos bueno, tuve también mi experiencia como educador en Río Colorado y realmente tengo que agradecerle a tantos tantos que me ayudaron como alumno, como compañero y uno de los sí, de las visiones a las que uno llegaba era esta bueno, no es para que sea tal cosa no es para que llegue a ser un buen empleado de él bueno, si le interesa que llegue pero yo tengo que educar para ser una persona integral digamos con riqueza interior con una capacidad para ser feliz no en el sentido hedonista no tampoco porque vaya a andar sonriendo todo el día como un tonto sí, sí, capacidad para sentir las cosas hasta a veces para sentir sufriendo un poco ciertas situaciones que son las que a veces nos dejan indiferentes y permiten que la injusticia prospere ¿no? así que bueno saquémosle un poco las grillas inquisitoriales a más de un que todavía siguen hasta hoy sin que nos demos cuenta es un modo de pensamiento muy fuerte igualmente también como profesionales vos educarés también nos pasa de que a veces nos encasillamos en estructuras seguro y nos cuesta muchísimo y lo primero que nos sale y nos sale con tanta facilidad y no sé si es una característica muy del argentino por la tradición y la historia que hemos tenido es la salida del control controlemos tal cosa y no favorezcamos tal otra expliquemos tal otra tratemos de ir juntos hacia tal objetivo es más largo el camino pero creo que es más válido ¿cuál es su libro de los suyos? sí el preferido el que nadie debe dejar de leer según usted es difícil a ver sí pero bueno a ver en poesía porque yo por acá había puesto a mano mis propios libros para mostrar la tapa ahora me lo perdí de vista un momento salgo de escena pero ya voy en poesía me costaría elegir entre a ver sí acá tengo este sin duda es un favorito un gran favorito pero bueno amo todos todos los libros de poesía es como dicen de los hijos uno porque es así y el otro porque es asá fábulas de mutación que tiene cosas y es del 1988 o sea ya es años bueno nada me dijiste uno bueno elijo uno eso bien y en cuanto a a la forma de escribir los libros yo por ahí no soy un experimentado de la lectura por ahí leo más acerca de mi profesión nos puede explicar la forma de escribir y qué sería cómo se hace bueno si movemos esa camarita un poquito voy a abrir ahí está la podemos poner arriba de este ahí está ya nos acomodamos bueno acá están los primeros originales de poesía algo que se te ocurre en un momento y que conviene porque uno confía siempre después en recordar y anotarlo en este mismo momento estoy lamentando una posible poesía que no sé si voy a poder recuperarla así agarrarla del aire este entonces después por ahí avanzas un poquito más no viene explico mi mi rebusque para para afrontar la poesía y y después bueno ya otra etapa de elaboración ya las hojitas se juntan en un cuadernillo bueno por ahí aparece un lema el próximo libro si alguna vez se hace esto con la poesía con la prosa no ya es una una escritura este continuada digamos este ¿qué vendría a ser la prosa? por ejemplo los relatos eh tengo un libro de relato entre tanto uno solito sombras de valle hondo que aparece alguna transposición ah bueno caso de Villa Intanquila que son cuentos curiosos esta no no hace falta digamos la gran técnica escrituraria sino tratar de ser directo claro afable esto 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 los relatos y los cuentos poblerinos estas anécdotas chistosas los ensayos los ensayos tengo un libro el que te digo exhumaciones y el 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 portaaviones de esta flota ese ajeno sur que es una historia de las estancias inglesas en el norte de la Patagonia y de cómo nos estafaron bueno los nombres de la hierba también es prosa sobre estos relatos de personajes locales y de historia de acá nomás bueno eso ya no es como incluso lo puedo escribir en la pc me pongo voy voy vanando el tema por ahí vuelvo complemento un rato escribo a mano después llevo otra vez pero en general en los últimos tiempos escribo mucho más con la computadora pero esto como vas siguiendo un hilván te propusiste una idea o ir siguiendo un tema entonces es raro que haya ruptura en cambio la poesía siempre es palabra que rompe que viene a interrumpir una secuencia así que esto ya te digo podría agarrar un cuaderno gordo como le aconsejo a veces a quienes me dicen quiero empezar a escribir cómprese un cuaderno bien gordo y escriba escriba porque esto es como a ver si yo te explico 10 días lo que es el sabor del pan pero no comes pan en balde va toda es la mejor explicación posible la mía seguro no va a ser la mejor toma el pan y comelo después entonces empecé a escribir claro después sobre eso si vamos a poder zarandear depurar un amigo que tuve que se dedicaba a orientar a los jóvenes literatos lo que hacía traeme dice algo escrito algo que vos valores mucho entonces se lo llevaba lo leía después vení te rompía era una desgracia te sentías pero con el tiempo te das cuenta de que el tipo te había desprendido porque uno adhiere con su ego a ciertas cosas que escribe tiene mal olor pero es mío tengo que mantenerlo y romper con eso también es un paso necesario en la escritura no enamorarme de lo que yo mismo escribí porque y si no hay tantos buenos escritores y generalmente los mejores no fueron los que se enamoraban de sí mismos de su producto siempre iban rompiendo claro si si es como que se fueron a cascarita pero vos buscas abajo la piel sana y nueva en los nombres de la hierba ¿cómo fue la recopilación? y durante años yo soy muy escuchador me gusta me gusta oír lo que cuenta la gente quizá alguna vez dije me dedico a la poesía porque tengo dificultades con la palabra me cuesta por ejemplo en una conversación hay envidios los que hablan bien se lucen tienen salidas ingeniosas yo he sido siempre un paguato como que siempre estoy fuera de ambiente ahora sí me desquito porque ahora me tenés que escuchar vos pero bueno y con los nombres de la hierba nace así de historias escuchadas de ir a un velorio y que uno de los deudos me cuente la historia del papá cuando sustrajeron a un nenito que lo iban a mandar a un orfanato y se pusieron a criarlo ellos entonces a escondida él un nene de 9-10 años llevando el bebé en brazos para que no lo agarraran o en otra el leonero que cuenta como agarró a ese león y lo mató a palo el don Ambroseto don Santos Ambroseto el avión que construye el avión de madera y chapa me lo cuenta el nieto el bisnieto perdón pero es de escuchar escuchar la historia del herrero que va en martilla a la mañana para hacer ruido para que la gente sienta que él está trabajando aunque no tiene trabajo y está despedido y finalmente a través de esto se impone bueno sí son todas todas escuchas escuchas había un un autor que siempre me gustó mucho Krauss un austríaco que el tipo se iba a un café y se ponía con cara de estar leyendo algo en realidad estaba anotando todas las conversaciones que escuchaba alrededor y creo que es un buen ejemplo para lo que debe hacer un escritor también como una parte de su entrenamiento no solo leer buenos escritores mucho 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 no podemos inventar el paraguas ya está ya está hecho sino también escuchar a quienes nos rodean los usos del lenguaje la riqueza que tiene el lenguaje esto como la lengua materna sirve para expresar tantos matices tanta diversidad como esto esto que maravillaba al tonto que decía como cinco ninguno igual a otro y no somos ninguno igual a otro bueno perdón pero un libro como los nombres de la hierba nace de la escucha otros en cambio más del análisis viste de leer artículos de confrontar de chocar esto contra aquello bien vemos acá que tiene una vasta sí conexión de libros sí no le voy a decir uno porque ya lo metí en presión con lo suyo si hay algunos vamos a decir dos tres que le gustaría recomendar sí o autores si no sí también ay pero ya hay más problemas sí a ver cuál cuál se ofrece por acá cerca para bueno Thomas Mann es un autor que es novela histórica la calidad yo voy a lo siguiente a ver la historia puede ser muy linda muy emocionante muy chocante pero un libro consiste en cosas escritas o sea hay párrafos entonces la riqueza de la escritura del mismo modo que en un cuadro más allá de que pinte una flor no pinte ninguna flor porque no es figurativo lo que vale qué pintura hay ahí qué materialidad qué cosa se ha hecho y en la escritura también yo valoro eso el párrafo que es tan rico que podés volver y podés volver al año siguiente a leerlo y al otro y al otro y nunca se termina porque cada vez despierta nuevas preguntas uno sería Thomas Mann ahora me ha pasado por ejemplo con un autor argentino que sí también lo recomiendo Haroldo Conti el cazador americano empecé a leerlo más o menos diez veces y llegaba hasta la página cinco y me resultaba insoportable y pareciera que como que uno se le va desarrollando la espera o la capacidad de escuchar cuando lo leí el año pasado ah qué deslumbramiento pero qué maravilla este libro ahora ya lo llevo leído y releído tres veces Haroldo Conti cada vez más fascinado o sea que también tiene su tiempo el diálogo que uno establece con un libro si un gran clásico te pareció aburrido bueno esperalo dejalo total el tipo no está apurado para que o ella no está apurada para que vos leas te puede esperar esperó tanto tiempo que esperó unos meses más y volvió a intentarlo pero volvió a intentarlo volvió a intentarlo así que bueno quedan dos nombres pero muy al azar Thomas Mann y Haroldo Conti pero bueno sí hay en narrativa es inacabable todo lo que se descubría aparte cada año encontramos nuevos autores bueno de los argentinos sí aparte de Haroldo Conti a ver Briante el de las hamacas voladoras Juan José Saer por supuesto bueno y poetas poetas bueno ya nombré algunos Arturo Marazo Héctor Chocchini pero de nuestra época sí Héctor Negro bueno y va Pizarnik Pizarnik es creo yo como una isla mágica de la literatura argentina que hay que volver y volver y volver Ramón Minieri nos dio estos libros de autoditoría propia para que ustedes se los lleven a casa si querés participar del sorteo mandanos una imagen por whatsapp al número 2931 413182 con la imagen tuya viendo el semáforo TV ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que está en la base de todo. Y además creo que, bueno, y si vamos a intervenir en materia de agua, pidamos que al río Colauce le derive una parte del caudal del río Negro, que es de lo que nadie quiere hablar. Porque es el tema, los proyectos estuvieron hechos en su momento, claro. ¿Quién les toca los intereses a ciertas regiones de esta provincia? Pero bueno, si tanto nos preocupa, como rionegrinos, hablo por otros rionegrinos, la situación de escasez de caudal del río Corauce, larguen unas gotitas para este lado, porque les sobra, va, les sobra, en términos de lo observable inmediatamente, ¿no? Es grande el caudal que se vuelca al mar desde la boca. Y está demostrado que con una ínfima parte se podría alimentar un montón de valles irrigables, eso lo hizo en su momento en vinculación con el grupo Salto Andrés, gente de acá, de río Corauce, un estudio llamado Proyecto de Riego de la Meseta. De esto también, de estos patriotas que nos olvidamos de ellos, bueno, eso es otra cuestión que habría que ver también, ¿no? Si vamos a, pongamos todo de nuevo arriba de la mesa y estudiemos a ver qué queda y qué no queda. Pero no, yo comparto, hay una causa que sí comparto profundamente con los pampeanos, que es su irredentismo por el río Salado, el robo que se le hizo desde el actual, el Salado que era el Nilo Argentino, como decía Ángel Pacheco, el general Ángel Pacheco, mirá, el Nilo Argentino. Y hoy es también una calle de tierra. Bueno, eso sí, porque eso fue injustamente arrebatado, está demostrado y además es liberar el agua, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha dado el mandato a Mendoza. En cuanto a lo otro, bueno, a ver, a revisar, revisemos todo. Ramón, para ir terminando las últimas preguntas, porque no lo queremos cansar tampoco. No, pero es que ha sido larguísimo, no sé cómo van a hacer un programa. Vamos a hacer un especial, no hay problema, queremos. ¿Cómo lo ve a Río Colorado? En relación a cuando usted vino y en la actualidad, ¿qué cosas merecen para usted? Decir, bueno, esto por ahí está bueno, esto no tanto. Sí, por ahí creo que cuando vine, a ver, yo vine por primera vez a Río Colorado cuando había empezado a andar de novio, en 1971, así que hace unos añitos. Después ya establecerme en 1975, creo que había una variedad y riqueza de actividades que se ha perdido en lo económico, pero ponele, había 17 aserraderos, no sé cuántas bodegas. No fue culpa de los ríocordenses esto, fue desacertadas políticas nacionales, a veces persecutorias, por ejemplo, con el tema de las bodegas. Pero bueno, creo que esto ha derivado que, hoy diría yo, no sé si somos más ricos que en aquella época o estamos ahí o somos más pobres. Se han agregado, claro, actividades de servicio, de sector terciario, cuaternario, como se le llama ahora, servicios sin fin de lucro. Hay un crecimiento bellísimo en materia de arte, o sea, está creciendo la imaginación y eso no es poco, me parece, elemental para un pueblo. Siempre, siempre hubo acá actividades artísticas y culturales, pero en este momento, me parece, además en una generación, bueno, estás vos acá, una generación joven como que ha tomado la posta y ha dicho, bueno, sí, podemos discutir un montón, pero vamos a hacer esto. Y lo están haciendo, eso creo que es una ganancia para Río Colorado. Pero me parece que nos falta también como un lugar, no sé, no diría, le temo a la creación de organismos oficiales, un instituto de desarrollo de Río Colorado, no te lo creo, porque serviría para crear algunos cargos, o por ahí comprar una camioneta y pintarla, no, pero sí que tiene que haber algún lugar donde se reúnan quienes pueden ser gestores, actores y promotores del desarrollo de Río Colorado. Pero no, no, desarrollo pensamos en materia económica, sí, importante, producción primaria, industrialización, pero también, bueno, los artistas y los artesanos y los pensadores, porque el desarrollo es una cuestión filosófica en el fondo, de cómo nos pensamos, cómo pensamos que tenemos que llegar a ser. Y partir de ahí, pero que este debate no se extinga, ¿no? Que sea continuo, que sea una fogatita que esté siempre prendida, que la estemos renovando. Me parece que eso, eso que no lo hemos tenido antes y por ahí los organismos institucionales no nos sirven para esto. Porque supongo, te tenés un consejo liberante, los consejales, fantásticamente buena gente, todos, pero cuando llegás ahí pertenecés al bloque A o al bloque B o al bloque C, y en función de esto se dan posiciones y es muy difícil llegar a un acuerdo superior, ¿no? A hacer una escala más arriba. Creo que esto, si no es la sociedad civil la que llama a las fuerzas políticas y le dice, che, acá necesitamos ponernos de acuerdo en torno a tal cuestión, tener una línea básica que no se altere en el tiempo, que se enriquezca, quizás vaya por ahí se pueda hacer algo, no sé. Bueno, Ramón, desde el semáforo, Ariel Corjón, Producciones, Mucuca, y bueno, y todo el equipo que trabaja, te agradecemos muchísimo esta charla enriquecedora para nosotros, seguramente para la audiencia, y bueno, sobre todo que nos haya abierto las puertas de tu casa y que nos haya regalado este momento. Por favor, sí, bueno, ya, cuando uno es viejo no sabe si lo escuchan por bueno o porque ya es viejo, pero igual, vale la pena, es muy gratificante esto, porque sentís que estás intercambiando algo o dando algo a alguien que por ahí le puede servir, quizás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, junto a Ramón nos despedimos de este programa del semáforo, y bueno, los esperamos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo el arte, la cultura, y toda la gente de nuestro pueblo que nos viene dando y regalando cosas y que tienen mucho para contar. Nos vemos.